¿Cuánto quieren ver a Waze de la gasa? RAAA Donde están esas ganas? A ver! A ver! A ver! Yo Waze! 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 Guacanaba, líneas machicales Que hacen que las chiales levanten su puerta Uh! Capiaces, me mampale baby Hagan lo que quieran bailando contigo ladies Y llegan hacia arriba en su nave en su camión Entenemos vale con el nuevo Waze para ello Bienvenidos a mi dimensión de líneas monales Donde sabe cuándo entra pero nunca sabe cuándo sale Dónde tiene que morir lo que es venir Las cosas que hablan del male son las que lo ponen de mega Soy un hombre malo Que me gusta el trago Me gustan las mujeres Pero por qué lo hago? Para ver cuándo nos vemos Si peleamos en la cama Esto es una cosa de malo Escapate de las humanas Escuchate que muy vale Para que te encuentres Bye bye Beastie Buddy Whitehead Bye bye Beastie Buddy Whitehead Dedicado para ustedes Dedicado para ustedes Dedicado para que coman Bueno aquí está Wise Dagan Está junto a Don Chesina Hey DJ David de la Macapela Voy a orientar a la gente boricua de corazón que levanten las manos Sobrepasándome Sobrepasándome Va todo en la reta Sin cansarme Letra de ganta El bote de gatillo Se ha flotado los tiros salen pa'lante Es innecesario Como lo he visto yo en la caita diario Como mata por matar Como mata por tu comentario Ten cuidado Ten cuidado Ten mucho cuidado No sabe que te está escuchando Te vete ahí la boca cerrando Soy el gasta El que siempre mati no le dan matanza El padrote Cantando en español El cocorote Es el donto El que se pretende cantis Nunca tendrá competencia En mi ausencia En mi lado En mi lado El que controla a quien tiene la fuerza Este es el que hace En las calas musculia dentro de mi propio cuerpo Lepito Tres, tres, esto que te dicen Muchos lo que te bendicen Y también muchos que te maldicen ¡¿Cuál, cuál, cuál es? Ese es el bueno, en verdad yo lo sé, pero es que yo no confluyo en casi ninguno. No, no soy número uno, tampoco soy segundo ni tercero, lo que importa es ser sincero. Hoy, ¿dónde es que estoy? Nadie lo sabe, solamente lo sabe yo. Pero ¿dónde es que yo voy? Yo doy lo mejor que tengo yo para mi gente y para mi público. Y esa gente de la tarima no me voy. Ese es quien yo soy, Don Chesina, un bonita guerrillero. Cuando he visto un hombre gasta, ¿quién entrega su vida peleando contra mí? Antes si no hubo, Agatí y yo mueren, sé que me temen más. Perdón, entre tú y yo hubo problemas que ayer no eres nadie. No, 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 no. ¡P соп! ¡P trepada, p, t, t, t... Ey, yo guays. Put that shit in rewind. Pa' que mis bailarines se metan ahora a romper el piso. Yo. No disimules, pero de babesem, tú lo sabes que tú te copiaste. Que todo lo que tú cantaste de mi estilo fue que lo sacaste. He llegado para pisarte, coparte y quitarte mi pertenencia. Para ti no hay clemencia, ya no me queda paciencia. Yo, yo, yo. Niño estúpido, tú te quedes, te quedes, sabes que tú me imitas. No hay talla, no hay liga. Capacate yo, perdón, se te pisa. Falso profeta, el buen camino es el que manda. Capacate yo, por eso te canta. Tú ya sabes que tengo la parte, que tengo la puerta, que tengo el letido. Un poco de piso impacta tu oído. Tú te confundes que estás conmigo. Por humilde, bien tranquilo. DJ David, tira la pete a ver toda mi gente. Mi mente está potente, que no pararía rápidamente. Y digo, toda mi gente que sabe que yo soy ligato, que todo es latiales. Todo es contigo, que vicky, que siente que baila y diga palabras. Siempre te pones que te lavar, te rega más luchas y de esto te sabe. Y si no te gusta, me criticas. Le digo que todo es latiales. Le digo que todo es latiales. No importa la forma, este es mi estilo y me sale legal. Al que se meta, porque para que lo tiran de piso, de golpearlo y a Trujillo, yo para que no presentarlo. Capacate yo, que peregonando, por supuesto, cállate que está. Ahora me tendría envidioso y yo me río. Ja, ja. No importa la forma, esto es mi estilo y? Gracias por ver el video.